Yo nunca lo abandonaré, Chantito 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 Eso dicen todas Chantito Vamos allá afuera, la noche está oscura Y así podemos planificar a gusto Yo nunca lo abandonaré, Chantito Eso dicen todas Eso dicen todas Chantito Yo nunca lo abandonaré, Chantito Yo nunca lo abandonaré, Chantito Yo nunca lo abandonaré, Chantito Eso dicen todas Chantito Yo nunca lo abandonaré, Chantito 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 Aquaman Gracias.